El último bloque de estafa, estafa, está fácil ganar. Nuestro amigo Andrés Mazurco, el insistente peluquero de Baigorria, está a tan solo dos preguntas. Andresito de ganarte los 50.000 dólares. Con corte nuevo, ¿no? ¿Hoy? Sí, un poquitito. Bueno, ¿jugamos? Por favor. Penúltima pregunta. ¿Cuál es la comida favorita del mono? Opción A, caramelos. Opción B, gatos. Opción C, ruedas de camión. Opción D, bananas. Tranquilo. Estoy muy tranquilo. Opción D, bananas. Respuesta final. Opción D, bananas. Y tu respuesta es... ¡Correcta! ¡Correcta! ¡Sí, Gustavo! ¡Sí, Gustavo! Nuevamente, Andrés Mazurco, estás a un paso de llevarte los 50.000 dólares. Estás listo para la gran pregunta final. Y estamos en otro más. Estamos en otro más. Bienvenidos a Lo que te interesa. Estamos hoy... Bueno, hoy va a haber un antes y un después de la historia de la televisión, en general, del mundo. Como cuando se construyó aquella vieja y conocida muralla china y dividió el mundo en dos y después cayó en Berlín. Ahora sí, hoy, hoy vamos a tener... Bueno, ¿ya poncharon al invitado? ¿Lo poncharon? Ponchalo, ponchalo. Haceme el favor. Porque esa cara te lo dice todo. Él es, bueno, reconocido, ni hace falta... Porque por ahí el nombre lo presentan y dicen, ¿quién es? Vamos, en su casa ya deben estar aplaudiéndolo y diciendo el que inventó la... Ahora sí, no quiero perder tiempo en trivialidades y quiero ir a hablar con él en Lo que te interesa, show. Hoy tenemos la presencia del maestro y qué alegría verlo y verlo contento. Porque qué mejor que verlo contento a ustedes que nos escriben siempre, que nos siguen. Te voy a preguntar, hoy la pregunta es para vos y quiero que la respondas vos, no quiero que otro se meta, porque viste cuando se te meten en la... ese momento es complicado. Que te agarran y te dicen, te preguntan a vos y salta otro y dice, yo la sé, profe, yo la sé. Eso no queremos porque acá hoy el que imparte cátedra sos vos, sos vos. Y la gente por ahí me dice, pero no te olvides de preguntarle, comprometete. Sí, sí, sí. Y para que la pregunta quede clara, quiero que toda la gente en su casa nos mande. Mirá, acá tengo preguntas de la gente. No, esta es la factura del monotributo. Bueno, ahora voy a ir con las preguntas, pero para redondear la mía también, ¿no? Porque a vos te interesa y yo sé. Pará, pasemos el... Y aquí vamos a la pregunta final. No tiempo. Andrés Mazurco, el peluquero de Baigorria. ¿Cuál de las siguientes frases está bien escritas? Me cago donde me cago. Opción A. Dame la plata o hay quilombo. No, no, no. Opción B. Es que esa era mi respuesta. Y hay muchas chances que yo te digo eso. Opción C. Es que usted no me escucha. Opción D. La plata no me interesa. Me retiro del programa. Es una pregunta... Sí, ya sé, pero... Final para Andrés. Sí. Andrés Mazurco. Entonces, ¿cuál es la frase que está bien escrita? Dame la plata o hay quilombo. Dígame la respuesta ahí. Después se puede llevar el dinero a su casa. Después de que la respuesta sea correcta, ¿no? Porque si es incorrecta, no sé. Dígamela, Andrés. Dame la plata o hay quilombo. Claro, pero esto es un concurso, Andrés. Tienen que entender que para llevarse el dinero hay que responder bien la pregunta que le hacemos. Ahí está, como empezás a confundirnos. Respondimos todo... No, si usted no me dice la respuesta... Es que vos me tenés que escuchar, Gustavo. Porque vos me mirás, pero no me escuchás. Yo te escucho. Usted me pide la plata ahora. Yo no se puedo. ¿Qué va a decir en su casa? Que esto es un programa que le da la guita al primero que la pibola. Hola, ¿qué tal, argentinos? Mi nombre es Sebastián Melardi. Esto es Noticias Altuntú. Estamos en vivo. Estamos ahí en alegría, en un tema de alegría y demás. Porque en este noticiero no solamente contamos cuando roban un kiosco, cuando hay un accidente en la ruta, cuando se muere un enano. Acá también se tratan temas lindos. Los temas que llenan a uno de amor y que le llenan a uno el corazón. Y para esto están las noticias del alma de nuestro amigo Jairo Patiño. ¿Cómo estás, Jairo? La verdad que estoy contentísimo porque, bueno, primero, mirá la pilcha lo que es. Si bien es la misma que la otra vez, pero está bien. Sí, y por eso no tiro el chivo porque no se la devolví a la marca de ropa. Me gustó tanto que me la quedé y se la robé. Era por canje y ahora me la quedé yo. Vamos directamente a... Si está el pianito ya de fondo. Hay veces que la realidad nos impacta, nos emociona y esta noticia es real. Es un chico, chiquito, pobre él también. ¿Chico pobre? Pobre, pero muy pobre. Pobre, caranciadísimo. Era una familia tan humilde, no tenían para comer y ya les habían cortado varios servicios. Y el papá le dice, toma esta platita y anda a apagar la luz. El niño, quizá de pequeño, colabora con los padres. Es típico caso de chicos que trabajan desde chiquitos y le dieron la plata para ir a apagar la luz. Y el nene justo pasó por una agencia y vio que estaban sorteando una camioneta. Y dijo, yo con esta plata voy a comprar la rifa para esta camioneta. Y cuando gane la camioneta, papá me va a abrazar. No, que te veo... Papá, te vas a besar, dijo... Está quebrando, ¿no? El nene. Y compró la rifa para la camioneta. Y cuando llegó a la casa y le mostró la rifa para la camioneta al papá, el papá le dio una paliza que ustedes no saben. No saben, el chico quedó medio así. Estaba todo como entumecido por los golpes. Pero no, no nos queremos con esto. No. No, porque al otro día a la mañana, cuando se levantan en la puerta de esa casa tan humilde, había una camioneta. Con eso quedemos, no, Jairo. Con la ilusión de este niño que dijo, yo puedo salvar a mi familia. Yo estoy convencido, tengo algo en el corazón que me dice, ese número va a ganar, ese número va a ganar la camioneta. Y ahí estaba, en la puerta de la casa la camioneta, que se ganó. No, 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 era la camioneta de la EPE. Le iban a cortar la luz, porque gastó la plata y no ganó un sorongo el nenito. Pero, bueno, no sabés la golpiza que ahí sí le dio el padre. Pero no sabés, ya no quedó así, quedó así. Y para cien. Bueno, está bien, son noticias que a veces te completan, a veces te destruyen. Pobre el nen. Pobre el nen. Eh, mandá, no sé si hay, mandá un corte. ¿Tenés que define? No, 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 vamos al corte. A vos te interesa, a nosotros también. Y yo sé que esta pregunta, porque te veo la cara, ya te compromete, pero no te vamos a dejar mal parado. No vamos a hacer la que le hicieron en el colectivo, que lo acorralan al político y lo dejan. Y el político no sabe si decir que va a pagar la deuda o no. No, no, la deuda no hay que pagarla. En eso estamos todos de acuerdo. Pero no sé, si no pagamos la deuda y te cierran como Cuba, ¿Qué haces? Entonces, bueno, lo que hiciste vos es distinto, porque hablamos de un premio Nobel. ¿Hablamos de un premio Nobel? Sí, entonces la gente que se comunica a la... Mándennos el mail a ustedes. Les digo que por ahí te quieren preguntar, como yo, las cosas que te interesan. Programa conducido por el ingeniero Peleguini, guión bajo, desde mayo del 2007, guión bajo, 2007, arroba, oh no, punto com. Lo que vos hiciste, cuando la gente te paraba en la calle, Digamos, cuando vos empezaste con la idea original, ¿Era para hacer el bien, para hacer el mal, el más o menos? ¿O vos dijiste que salga lo que salga y vemos ahí sobre la marcha, viendo... Pará, pasemos eso. Yo no se la puedo dar, porque usted no me da la respuesta. Estoy dando la opción. Esa era mi respuesta. Esa era mi respuesta. Claro. Opción B. No, no, no. No, no era. Mi respuesta. No era esa mi respuesta. No te estoy diciendo la opción. Te estoy diciendo lo que quiero decir. Y ahora que estoy leyendo toda la respuesta, menos mal que me estás haciendo el cambio, porque estoy viendo que dame la plata o hay quilombo. Quilombo va con B larga y acá está escrita con B corta. Por eso pienso cambiar la opción. Lo que voy a hacer... Gustavo, Gustavo. ¿Me va a decir la respuesta Andrés y yo no? Es que usted no me escucha. Es que usted no me escucha. Opción C. No, no, no. ¿Qué opción? A ver si la resolución... No, no es ninguna opción. Sacá la opción, diré. Sacá la opción. Sacá la opción. Sacá. Descilar la opción. No es esa, Gustavo. Te estoy hablando de otras cosas. ¿Por qué no ves? ¿No ves lo que yo te estoy clickeando? Estoy clickeándote eso. No, usted me dice, es que usted no me escucha y esa es la C. Sí, ya lo sé. Ya lo sé. Y lo que estoy viendo en este momento, que vos no me está escuchando porque ves que me mirás y no me oís. Me mirás pero no me oís, no me escuchás. Claro, estás pensando en otra cosa. Lo que yo te estoy diciendo es eso. Y vos me querés cagar. Estoy seguro. Así que o dame la plata o ahora sí hay quilombo. Opción A. Dame la plata o hay quilombo. O hay quilombo, no es o ahora hay quilombo. Dame la plata o hay quilombo. Opción A. La clickeamos. No, desclickeala, desclickeala porque te voy a dejar la belajeta así. Realmente el peluquero de Bayboria logró confundirme porque primero me dijo que opción A. Dame la plata o hay quilombo. Luego me dice opción B. Es que esa no era mi respuesta. Y luego se inclina, está marcada la C. Ahí está. Desmarcala. Desmarcala. Está indudablemente nervioso. No estoy nervioso. Vos me ponés nervioso. Vos y el director que clickea cuando vos le decís clickeá. Sacame la mano encima, Gustavo. Sacame la mano. Sacame la mano. Está yendo por las ramas para descongestionar esta situación. Dios mío. Te quiero preguntar a Andrés Mazurco. Es mucha plata. Son 50 mil dólares. Es que ese es el problema. Que ahí es donde yo me pongo nervioso. Y la pregunta es, ¿qué harías a Andrés si ganás toda esta plata? No sé, me pongo una peluquería, hago 5 o 6 sucursales, qué sé yo, qué me importa ahora. El tema es que yo la quiero tener, la quiero tener acá. Ese es el tema, ¿me entendés lo que yo te quiero decir? Hagamos, vamos directo a la pregunta. Vamos directo a la pregunta. Dale, por favor. Andrés, sé claro. Ay, escuchá y voy a ser claro. Prestá atención. Yo voy a escucharte y a prestarte atención. Dale, perfecto. Conciso, ¿eh? Sí. ¿Cuál de estas frases es la que está bien escrita? Perfecto. La plata no me interesa, me retiro del programa. ¡Pupa! Creo que todos los televidentes deberíamos aprender de este joven. Andrés Mazurco, que tiene un amigo que estudia en Begoria y no le interesa la plata. No quiere ganar 50 mil. ¿Para qué? Si con lo que tiene puede vivir. No, no, la plata quiere. Puede sostener la familia, quizás. Sí, puede vivir. Puede vivir, pero por eso vende. Pero se la banca. Pero por eso me voy a ganar más. Y te quiero volver a felicitar. No, 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 es que es gente noble. ¿Ya se va a ganar más? Ya te entendí. Porque lo que das te vuelve. No, 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 yo ya te entendí, Gustavo. Yo ya te entendí. Cuando yo digo, no, la plata no me interesa, me retiro del programa. ¿Qué? ¿Qué es? Es la opción que te estoy diciendo. Y así, queridos amigos, nos vamos de un nuevo episodio. Yo quiero mi plata. ¿Qué hacemos con la guita de hoy? Yo quiero mi plata, Gustavo. Hacemos un asado para toda la producción. Pero que la gente vote. Hacemos un asado para la producción. Hacemos una votación y vamos a ver quién tiene razón. Que hagan la votación, hacen canto en la pelota. No hacemos nada, Gustavo. Dame la plata. Bien amigos, y estamos nuevamente ya por tercera vez consecutiva con nuestro invitado, Pipo Borgui, que... Bueno, te dedicamos los últimos 45 minutos del programa. Yo te voy a pedir encarecidamente, Pipo, que no te vayas. Que no te vayas porque esto es un programa de televisión que está en vivo. Está mi trabajo en juego. Sí. Y yo peleé mucho para tenerte acá. Está, está, está. Te agradezco mucho. Yo la realidad es que el otro día me quedé mal también. Hacemos las paces, entonces, en vivo, que a la gente le gusta que... Y ahora sí, lo tenemos acá, vamos a disfrutarlo. Vamos a disfrutarlo, a intentar hacer preguntas que... Pipo, lanzaste tu disco que no está todavía a la calle, pero que está hecho el lanzamiento, digamos, de palabra. Que va a salir en unos días tu disco. Hasta ahí estamos bien. Sí, sí, perfecto. Hay un disco que va a salir de rock and roll, muy estilo tuyo, original, que tiene temas propios. Tiene temas propios, el Blue de la locura, la Ruta del Diablo. ¿Ese sería el corte de difusión? Sí. El rock de las venas, y uno que me tocó muy profundo, Dejar el chupete de Betón. ¿Qué pasa? No, no, que venís del palo del rock, viste el rock de las venas, de la Ruta, del Diablo, y los del Iberón, me dijeron. Dejar el chupete de Iberón es rock también. Dejar el chupete de Betón. Y escúchame una cosa, ¿qué es lo que te parece gracioso? O sea, ¿vos sabés los problemas que causa un chupete en un bebé, en un nene? Sí, no. ¿Vos sabés que, digamos, si no lo dejas a los dos años, los dientes se le van para adelante, tiene más posibilidades de que se le infecten y demás? ¿Vos sabés lo que genera el chupete? ¿Tenés una idea? ¿Entrá en razón un poquito? ¿Lo que genera un chupete en un bebé? Y si no lo larga hasta los cuatro años, ¿qué pasa? ¿Sabés los padres? ¿Sabés los padres que no son? Yo me voy a la mierda, loco. No, Pipo. No, no podés. Tomá conciencia, hermano. El día que vos tomes conciencia, ya acá me quedo. ¿Entendés? Está bueno lo que decís. ¿Entendés? Que lo agarres. Pipo. Gato. Vení, Pipo. Sí, por atrás de la cámara pasá. Por atrás de la cámara tenés que pasar. Está bueno lo del chupete, Pipo. Pipo. No, no, no. No, no, no. Mandá el corte. No me panché. Ya está. Mandá el corte. Mandá el corte. Mucha gente viene y dice, pero seguro que el doctor sabe. Y ahí es que nosotros siempre defendemos la postura, como diría Sando Khan, que, ¿no? Al mazo los que van. Y decimos, el doctor es, primero los títulos que tiene, todos los títulos. En todas las universidades donde él ha estado dando cátedra, pueden ver la cantidad de gente que lo llama y le dice, gracias, gracias. Y hasta gente que llama equivocado. ¿Cómo se ha perdido el llamado equivocado, no? Desde que los teléfonos fijos han pasado de moda. El celular es el culpable mucho de esto. Pero eso es otra cosa. Yo no quiero que la gente se distraiga de la pregunta, que es lo que por ahí. Mucha gente me dice, preguntale, preguntale, porque vos, en tu programa es donde se ven los pingos. En la cancha se ven los pingos. Porque uno le apuesta a un burro, por ejemplo, vos vas al hipódromo del parque y decís, le pongo a este. Y si no corre rápido, perdiste un esfuerzo. Si no corre rápido. Entonces, sí, para redondear esta pregunta, yo quiero que nos contestes esto, lo que la gente dice es que en la casa se vuelve linda. Vamos a poner este producto a la venta en el mercado. Esperá, esperá porque nos quedamos sin tiempo. Y era obvio, era obvio que nos íbamos a quedar sin tiempo. Pero te agradecemos por haber estado hoy acá en lo que te interesa. Será hasta la semana que viene y este programa clarificó quién soy, ver los ojos de la gente que estaba esperando. A la semana que viene. Vení, dale. No vino. Hoy no vino. Dale, vení que te quiero contar una anécdota. Contá, contá, contá. Dale, dale, contá, contá. Cuéntame, cuéntame. ¿Y secreto? ¿Quién es el secreto? Escucha, escucha, la que me pasa. Hablo fuerte, hablo fuerte. Íbamos, estábamos, bueno, estábamos durmiendo, estábamos durmiendo, pero estábamos durmiendo como abajo de una barranca, abajo de un árbol. Sí. Ya. Ahí. Ya se la conozco. Y el que estaba al lado mío se queda dormido con la mala suerte que se queda, estábamos en bolsa de dormir. Claro. La cabeza arriba de un hormiguero. La cabeza arriba de un hormiguero. Mentira. Sí, pero nosotros nos habíamos estado justo ese día, habíamos chupado. Justo, sí, que justo. Sí. Y me levanta, me levanta, viste, me sacude y me dice, negro, ¿tengo algo en la cara? Así que no. No. Y yo que estaba chupado y quería seguir durmiendo, le digo, no, tranquilo, dormí nomás. Lo dejé durmiendo así. Tomálo. Sí, después cuando se levantó el otro día al sanatorio, infectó, luego casi se va. Bueno, no, no, escuchá, escuchá la que... No, porque tenemos que irnos. Escuchá, pará, pará. A gente que se vayan, la que me pasa a mí que... Pero te morí, te morí. No, no. Me junto, me dice un amigo, escúchame, estoy saliendo con una chica. Sí. Bien, le digo, bien. Le digo, al fin. Porque era feo. No sabés qué feo que era. Horrible. Bueno, entonces le digo, al fin, papá, al fin, conseguiste una mina, qué sé yo. Sí, bueno, papá, papá, papá. No sabés, por suerte la llevo a comer a todos lados. Ella no tiene drama en nada, me dice, ella no tiene problema en nada. Si tenemos que ir a un restaurante pituco, vamos al restaurante pituco. Si tenemos que ir a un restaurante tranca, vamos al restaurante tranca. Si tenemos que ir a un carrito, no vamos, no quiero ir. Si no tiene problemas, va a cualquier lado, querés decir. No, al carrito no. Escuchá. ¿Al carrito no? Y yo le digo, no, bueno, bueno, le digo, está bien. Ay, mira que no le gusta el carrito, no le gusta manchazo, no le gusta el choripán, la hamburguesa. Bueno, no pasó, no sé yo. Le digo, escuchame, me dice, te la quiero presentar porque es una mina bárbara. Bueno, le digo, al fin, sentaste cabeza. Al fin sentaste cabeza y al fin conseguiste algo feo. ¿A quién le decís eso? ¿A quién le decís? Sí. Entonces le digo, no, venite a casa, venite a casa. Entonces llega, venite a casa, le digo, pero yo preparo una picadita, no, no, preparo una picadita. A mí me gusta el vino, le digo, te le pongo un vinito, sí, dais una cervecita. Bueno, sí, le preparo, corto el salame, que el salame, el salame no se corta derecho, el salame se corta así. Sí. Inclinado, el salame. El salame, sí, exactamente. Se corta inclinado, sí, ¿entendés? Bueno, entonces me dice, ¿en qué querés que vaya? ¿Voy en auto? No, le digo, venite a emburro. ¿Entendés? Bueno, dale, buenísimo, y buenísimo, ¿y cómo están las, ¿cómo es que se llaman las que llevan los caballos abajo? La herradura. La herradura. ¿Cómo está la herradura del burro? Me dice, es tan bárbara, son de fierro. Bueno. Le digo, dale, bueno, llego, cayó, subió, subió, le digo, dale, qué largo, qué largo, qué largo, que la sé, me dice. Bueno, dale, bajo. Yo, baja, entra la chica, hola, Samantha. Me presenta a Samantha y la miro. Y le hago, hola. Y se sienta. Y agarra el salame. Le digo, perdón, Samantha, vos sos trola. Mi amigo. ¿Te parás? Me dice. Claro, ¿cómo no se siente? No, no. Me dice, no, no, no. Sí, sí, mirá, Samantha. Vos sos trola. Así. Yo estaba ahí. ¿Estaba acá? Yo estaba. Mirá, Samantha, vos sos trola. Le digo, no, 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 me dice. El ser trola es relativo. No. Relativo es otra cosa. Vos sos trola. Mirá, me parece que te está desubicando. Mirá, la olé es tirada ante todo. Y yo te digo, vos sos trola. Y lo miro a mi amigo. Y vos sos feo. ¿Vos sos feo? Salame. Y ahí te pinta. Y el remate. Te falta el remate. ¡Me estoy en un remate! Vos sos feo. Te nota que miro. ¿No te da cuenta de mi amigo? Trae el remate. Y trae un remate. Me estoy diciendo, me señala a mi. ¿Te da cuenta? Ay, estoy en el café. Pero me dicen feo burro y salami. ¿Vos sos de acuerdo conmigo? Sí, me cierro. Eh, me invitan a casa. Hola. Escuchá, escuchá que tengo un chistecito para cantarte, que es tremendo. Resulta que viene un tipo con dos minas abrazadas así y entran al almacén. Y le dice, almacenero, dos sanguches de milanesa, por favor. Y el almacenero le dice, ¿familiares? No, pero tienen hambre. Y el almacenero le dice, Lalalalalala. Her kommer dronningen forbi. Lalalalalala. Med prins Henrik indeni. Lalalalalala. Her kommer Danmarks politi. Lalalalalala. Købula!